El exgobernador del Valle, dirigente político Weimar Delgado, se mostró complacido por haber sido el artífice del aval para el candidato de la Fuerza del Cambio. Para el Partido Conservador es altamente gratificante que tengamos como candidato para la alcaldía de Tuluá a Jorge Castaño. La verdad es que hace muchos años no teníamos esa alegría de ver que el partido pudiera tener un candidato único a la alcaldía de Tuluá. Y en alianza con Álvaro López Gil, que también es el candidato único del Partido Conservador a la gobernación. El llamado que hacemos es que todos los tulueños, que hagamos una gran alianza para un movimiento multitécnico, multicultural, suprapartidista, incluyente, para apoyar a Jorge Castaño a la alcaldía y para apoyar a Álvaro López Gil a la gobernación. Creo que es el momento sublime para Tuluá para continuar la obra maravillosa que viene haciendo Gustavo Vélez en la alcaldía. Yo creo que hay que valorar la revolución social, la revolución de infraestructura, de renovación urbana que le ha dado la actual administración. Y se requiere que ese sello de buen gobierno continúe en el próximo gobierno con Jorge Castaño. Y también, por supuesto, con Álvaro López Gil a la gobernación. Así que el motivo de mi presencia como exgobernador del Valle, como miembro del directorio nacional conservador, es darle el apoyo total a Jorge Castaño para la alcaldía y el apoyo total a Álvaro López Gil a la gobernación. He hablado en varias oportunidades con el expresidente Álvaro Uribe. Estamos en ese proceso. El Centro Democrático tiene unos precandidatos que no ha tomado una decisión. Abrigamos la esperanza en equivocarnos que vamos a caminar juntos con el Centro Democrático para la renovación y la conquistar del poder en el Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.